Vamos ahora a Cuba, donde ante la marcha del huracán Máfio hacia las costas orientales de la isla, la isla se está preparando para lo peor. Seis provincias deben recibir el impacto de la tormenta. Las mismas seis provincias que todavía no han logrado recuperarse de los estragos del huracán Sandy en el 2012. Escuchemos. Estamos preparando un nuevo ciclón para que no haya pérdidas humanas y evacuando todo el que haya que evacuar. Sí, no estamos preparando, estamos luchando con esto y de frente. Y como amo a mi pueblo, porque lo amo cantidad. Voy para casa a un familiar, a guarecernos de todo, protegernos de todo esto malo.